Muy bien, seguimos recorriendo este lugar fantástico, estoy hablando de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio y desde este lugar particularmente te quiero mostrar otro bellísimo lugar, pero es muy familiar, es pequeñito, queda a la vera del Arroyo Mártires y se llama Don Alejandro, ¿sí? Tomás, la ruta que va hacia Alem y a unos 5 kilómetros aproximadamente de Bonplan, que es la primer localidad, se encuentra este bellísimo lugar, tiene unos carteres en la ruta y realmente vas a disfrutar un montón. Nosotros lo hicimos, compartimos mucho con la familia, ellos nos contaron el testimonio justamente cuál es la propuesta del emprendimiento, se llama Don Alejandro y queda rumbo a Alem, mirá. Buenos días, estamos acá en el Arroyo Mártires, en el balneario Don Alejandro, le pusimos este nombre porque es en honor al papá de mi marido, es un balneario que tenemos hace unos 7 años aproximadamente, puedo decir que más o menos tiene una capacidad para unas 300 personas, tenemos camping con mesas, con bancos acá, bueno, pueden venir a disfrutar el agua, pueden venir a pescar también si lo desean, se puede venir a acampar, contamos con luz, con electricidad acá abajo, o sea, se puede venir a acampar, y arriba contamos también con un monoambiente para el que quiera alquilarnos por algunos días, también tenemos para las verduras y todo eso, que es una hidroponia, o sea, vendemos lechuga y bueno, y muchas cositas más, y bueno, es un espacio que es con paz, tranquilidad, que uno puede venir y disfrutar en cualquier época del año que quiera. Solíamos hacer fiestitas como ser para la juventud, lo que se llama el Butuca Fest, que es un encuentro de autos con sonido y con luces, ¿no es cierto?, y también solemos festejar la fiestita del Gauchito Gil. Bueno, actualmente por ahí tenemos muchas cosas por hacer todavía, porque ustedes saben que con la cuarentena no se podía transitar, no se podía venir, pero bueno, ahora que de a poquito se puede ir largando y se puede ir haciendo algo, esperamos que vengan, esperamos a toda la gente de Misiones, de Posadas, de Oberá. Estamos a 17 kilómetros de Alem y 5 kilómetros de Bonplan, Oberá serían un 30 kilómetros más o menos, y de Posadas son 65 kilómetros. Tenemos mucha gente que está viniendo de Posadas y nos está conociendo, y tenemos una página en Facebook, la página es Balneario Camping Don Alejandro, ahí pueden ver y pueden ver todas las fotos que tenemos de todo nuestro camping y por ahí de los festejos que solemos hacer. También contamos con un salón, un saloncito para eventos, para el que quiera venir a hacer algún cumpleaños, algún festejo, no sé, hasta algún casamiento si quieren, no hay ningún problema. También contamos con bancos, mesas, sillas, para el que por ahí no viene y no tiene, ¿no es cierto? Llega el fin del programa y estamos acá presentando la propuesta de la Granja San Víctor. Sí, ahí está Claudio, justamente hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo atrás, promoviendo lo que es el desarrollo de los talleres, talleres que los chicos este año volverán seguramente a desarrollar. Ahí está Balne también junto a Claudio, con lo que es la propuesta en particular del taller de pan, una de las experiencias fantásticas de la Granja San Víctor. Vos seguramente este año con tu escuela vas a ir y vas a poder disfrutar de la propuesta de la Granja San Víctor, que ahora te mostramos. Talleres, talleres que se vienen en este 2021, mirá. Muy bien, seguimos viviendo mucha más experiencia de la Granja San Víctor, pero estamos con la cocinera número uno, con la cocinera número uno que está a punto de comenzar toda la secuencia del pan. Uno de los talleres que justamente motivan a que los chicos aprendan en primera persona todo lo que es la elaboración del pan. Pero desde el proceso, desde los ingredientes, desde todo aquello que tiene que ver con el aprender. Un contenido más de la Granja San Víctor con los chicos de la escuela número 5, ganadores de este increíble viaje. En este año 2019, increíblemente, que comienza con todo acá en la Granja San Víctor. Nos vemos. ¿Qué es esto? Un gol. Es un gol más fuerte, ¿para qué sirve? Para el mar. Muy bien, ¿qué tengo que poner acá adentro? La harina. Ahí, la excelente. ¿Cuánto pierdo la harina de acá? Tiro. ¿De acá? Dos kilos. ¡Lo levanto! ¡Más! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tómalo, 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 tómalo. Amigos de Calidoscopio, llegamos al final de nuestra primera emisión 2021, un programa increíble y se viene una temporada espectacular, llena de contenido y concepto, visitas a escuelas cuando se pueda. Todo eso en la propuesta 2021 de Calidoscopio. Nosotros nos vemos la semana que viene, 10.30 horas, por la pantalla de Canal 12, no te lo podés perder. Y ahora, el cierre de Claudio en un mágico lugar. Calidoscopio 2021, una temporada espectacular. ¡Chau! Muy bien, la semana que viene seguimos con mucho más contenido de Calidoscopio, mostrándose otra de las tantas cosas que durante todo el año hicimos, ¿sí? Cubrir contenidos educativos, desarrollar todo lo que es la propuesta creativa y artística de la provincia de Misiones a través de la palabra de ellos, los artistas, ¿sí? Los prolíficos artistas de la tierra colorada. Pero nosotros nos despedimos justamente hasta la semana que viene, donde te mostraré mucho más contenido, como te decía, el sábado. En este caso en particular te ha mostrado el recorrido que hemos hecho nosotros en los diferentes lugares turísticos, campings pequeñitos y algunos importantes, grandes, digamos, como Club del Río Don Raúl. Pero esos lugares a los que vos podés acceder con poco dinero, no distante de tu localidad y que podés disfrutar en familia. Ese es el humilde aporte que Calidoscopio hizo. Si querés enterarte más, podés entrar a nuestro canal de TV, que se llama Calidoscopio TV, ahí en YouTube justamente, y poder ver toda esta oferta. Nos despedimos hasta la semana que viene, a las 11 horas, obviamente por la pantalla de Canal OSO. ¡Chau! Calidoscopio, calidoscopio, calidoscopio.